Con el objetivo de premiar y reconocer el talento joven de Zacatecas, se llevó a cabo la presentación de la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2017. Lo que nos reúne es la convocatoria, la publicación de la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud. Es una convocatoria que tiene el propósito de reconocer el talento, el compromiso, la responsabilidad, todo ese ánimo de la juventud, de salir adelante. Realmente esta convocatoria tiene varias aristas, pero al final lo que se está buscando es reconocer el mérito. Llegar a los 58 municipios, llegar a todos los rincones de nuestro estado para que se posulen jóvenes entre 18 y 29 años de edad en esta convocatoria que tiene varias categorías. La titular del Instituto de la Juventud, Alejandrina Varela Luna, mencionó las dos modalidades que tiene esta convocatoria, que también busca reconocer a jóvenes con discapacidad y a migrantes. Existen dos modalidades, que es trayectoria joven y talento joven. En lo que corresponde a la modalidad de trayectoria joven, se estará reconociendo el logro académico, discapacidad e integración, ingenio emprendedor, responsabilidad social, mérito migrante, mérito campesino, periodismo, artes plásticas, visuales y populares, arte urbano, ciencia y tecnología. De cada una de las anteriores que mencioné, va a haber un solo primer lugar, se va a reconocer a un joven, mujer o hombre joven. El premio son 20 mil pesos. Para poder participar es necesario, entre otras cosas, presentar ante el Instituto de la Juventud la documentación correspondiente que avale las habilidades distintivas de alguna de las modalidades, así como brindar datos personales que comprueben ser ciudadano de Zacatecas y tener entre 18 y 29 años cumplidos. Con imágenes de Jorge Torres para Cizar Noticias, Andro Silva.